Música Haciendo fila bajo el sol Veniendo todo el tiempo sin razón Te encuentras tú Si nada es de las manos No tienes nada que desear Pues cada patrillo que se ha tenido Ya has pagado mucho por ti Mucho más de lo que te doy Miente No me digas Yo te hiciste ayer Cuando me viniste a ver Miente No me digas No me digas No sabes cómo ser Sería capaz de hasta mandarte Por saber Música Un cuervo verde caminar La frente nace sin disimular Que te está bien Si nada te ha vergüenza Música 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 Música